Una de las preguntas es cómo se inserta esto de esta forma, usted se va a la pestaña insertar, se va donde el grupo de ilustraciones donde dice formas y usted va a seleccionar, puede seleccionar aquí esta forma que dice esquinas superiores redondeadas, usted lo selecciona y usted se va aquí. Si usted puede observar, mire cómo le sale y usted lo pone aquí, no le va a salir como yo lo tengo. ¿Usted cómo hace eso? Fácil. Usted lo pone aquí y usted lo va a voltear. Usted lo voltea así. Una vez que usted lo voltea, usted lo selecciona y lo pone aquí, pero obvio que no le puede quedar así. Entonces, ¿usted qué hace? Usted automáticamente lo alarga un poquito, aquí lo achica un poquito y así sucesivamente usted lo va trabajando. Entonces, usted va haciendo así, así y de esta manera usted trabaja simultáneamente el rectángulo que va en esta parte de nuestro cuaderno. ¿Lo ve? Y usted lo va trabajando bien bonito. Eso de acuerdo a su creatividad. Bien. Entonces, yo aquí ahora lo cambié y le puse otro. Y aquí usted lo pone y usted lo puede hacer así y lo va poniendo. Una vez que usted lo pega aquí, automáticamente el escrito le sale de esa forma. Bien. ¿Cuántos son? Son una. Voy a minimizarlo. Son exactamente una, dos, tres, cuatro rectángulos. Bien. Yo a usted le envié el circulito, las herraduras y esta página solamente con un fondo verde. ¿Qué usted hace? Usted se va en formato. Tiene que cuidar cuál formato le sale. Porque si usted no selecciona bien, le va a salir el formato para elegir fondo, para elegir marcos. Bien. Usted se va aquí, donde dice formato, se para sobre la imagen, se va exactamente donde dice relleno de forma. Fíjese bien. En el grupo, en la pestaña donde dice de forma, en el grupo de estilos de forma, se va y le da clic a contorno de forma y aquí relleno de forma, perdón, y se va donde dice textura. Y aquí usted puede elegir el fondo que desee. Yo elegí el verde. Usted puede elegir el fondo que desee. Relleno de forma, textura. Puede elegir este. Puede elegir el que le guste. Eso aquí. Si no, yo la verdad no me opongo a que usted trabaje de acuerdo a lo que le guste, ¿verdad? Si usted quiere elegir este. Si usted quiere darle o hacerle un degradado. Usted puede hacerlo. Yo no me opongo. Pidiendo. Sin salirse de sus indicaciones, ¿verdad? Sin salirse de sus indicaciones. Nos vamos a textura. Y aquí voy a ponerle, ¿cuál le voy a poner? Fíjense que aquí hay más textura. Y yo puedo ir cambiando aquí relleno de trama. Suponiendo que fuera ese caso que usted quiera trabajar así. Para que usted se vaya familiarizando con lo maravilloso que tenemos en PowerPoint. Que de pronto no lo estamos utilizando. Esto le sirve a usted para cuando tiene charla, muchachos. Bien, entonces nos vamos a textura. Voy a elegir este que está aquí. Ahora lo voy a cambiar, ¿ve? Entonces, ¿cuántos tengo que tener? Uno, dos, tres, cuatro. En la siguiente página, ¿cómo se hacía esto? Fácil. Esto que está aquí, mire. Esto que está aquí se hace de la siguiente manera. Usted se va a la pestaña de insertar. En el grupo de formas le da clic. Donde dice cuadro de texto. Usted le da clic. Y usted hace así, ¿ve? Y ya una vez que usted tiene seleccionado el cuadro de texto. Entonces, automáticamente le aparece lo que dice formato. Y para que se le vaya, usted se va aquí al formato. Y automáticamente le da a elegir ABC. Que es el transparente para que no le salgan las líneas. En este caso, yo no quiero eso porque ya yo lo tengo listo. Entonces, fíjese. La primera es la hoja de presentación. Luego vienen los consejos, fíjese. Usted nuevamente en esta pega los consejos. En la siguiente pega la importancia. En la siguiente pega la prevención. Y en la siguiente el pensamiento. Y finalmente la imagen. ¿Qué pasa? Que me están haciendo todo menos ponerle la transición. ¿La transición cuál es? Una vez que usted ya seleccionó su trabajo. Ya usted lo terminó. Usted se va aquí donde dice transición. Y va a elegir la transición enrollar páginas. ¿Sí? Bien. Hay algo que les voy a explicar. Voy a ponerlo en presentación. Miren cuántos recuadros son. Si ven aquí están como separados. Porque como les estoy explicando. Son uno, dos, tres, cuatro. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez circulitos con las diez, con los diez espirales. Que yo le llamo las herraduras. Me preguntaban, dije, ¿cuál es el tema? El tema es cuidemos juntos nuestro planeta, nuestra salud. Los consejos, la importancia, la prevención y el pensamiento. Y deben recordar la transición. Aquí en la hoja de presentación va a colegio obliguada padre. Temas cuidemos juntos nuestra salud. Yo me puse María Pérez, pero aquí va su nombre. Mi nombre, profesora, mi nombre. El nivel, en este caso el grado. La materia que es informática y pone la fecha de entrega. Aquí pone los consejos. No ponga todo lo que yo pongo porque eso es mi trabajo. Y pone la imagen. Luego la importancia. Y pone la imagen. La prevención. Aquí pone la información. Y luego la imagen. Aquí pone un pensamiento. Y luego el pensamiento de la imagen. Y aquí gracias. Si usted lo hace así, usted gana cinco. Si no lo hace así, no va a ganar cinco en su proyecto. Va a ganar un cuatro con algo, para que sepa. Los trabajos me tienen que quedar perfectos porque usted ya está en once. Y usted es un estudiante que domina todas estas herramientas. Así que ya sabe. Para que usted gane cinco, tiene que quedarme así perfecto, sin obviar nada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Fíjense que usted también a este le puede dar el efecto. Vea ustedes hasta aquí. Usted se va aquí. A relleno de forma, textura y elige. ¿Ve? Esa es cuestión de su creatividad, muchachos. ¿Ve? Yo me voy aquí a formato, me voy a relleno de forma, textura. Ahora, usted es el que tiene que ver cómo trabaja esto. Recuerden las transiciones. Aquí hay un montón de transiciones. Solo que en esta yo quiero enrollar páginas. ¿Alguna pregunta, muchachos? De los que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Para hoy es que tienen que entregar el proyecto. Hillary, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Gracias. ¿Kérigo? Profe, ya yo se lo envíe, me confirma si me llegó. Ok, voy a revisar. ¿A dónde me lo envió el correo? ¿Kérigo, tiene alguna pregunta? Bien. Voy aquí. No, profe. Ok. Le voy a ponerlo aquí para que lo vean. Viene que yo le cambié el fondo. ¿Ven que queda bonito? Imagínense que ustedes estuvieran diciendo charla. Ustedes hacen eso así bien bonito. Estos son los efectos que yo les pongo cuando les hago algunos PowerPoint. Cuando de pronto que me canso de utilizar Canva, yo hago así. Fíjense, ustedes se paran sobre la imagen. Ustedes se van aquí a formato. Ustedes se van automáticamente a relleno de forma. Se van a textura. Eligen aquí. Fíjense, ¿vieron lo que le cambié? Ahora le cambié aquí, ¿ve? A los anillos. Lo hice de adrede para que vieran. Esta es cuestión de creatividad, muchachos. ¿Sí? Es cuestión de creatividad. Bueno, dicho esto, si no tiene ninguna consulta, me voy a despedir. No se vayan. No se vayan. Adivinen qué hice. Puse la cuestión del Zoom por acá abajo. Como estoy compartiendo pantalla y quería que vieran. Bien, jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Dios primero, nos vemos mañana. Bien, jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Sí, gracias, Люed. Oui, muchas gracias. Gracias. Gracias.